Mi jipeta no es tan cara, pero te puedo llevar Johnny Lenz, wow, 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 cíntanos, cíntanos Tú me tienes loco, loco, re loco Baby, por ti yo me exploto, por ti con cualquiera choco Yo choco, loco, tú me tienes loco Baby, por ti yo me exploto, por ti con cualquiera choco Choco Es que eres tan diferente, baby, listen, I'm so deep Vamos a calzarnos mañana, la luna de miel la cogemos en Miami Mientras me fumo mi cripillo, tú me bailas en bikini Estamos en las 207, brindando con vino y se llena el jacuzzi Baby, sigue bailando, porfa no vayas a parar Que tu cuerpo me excita, eres mi perra, mi pornostar Desnuda, te toa, que sin ropa te quiero mirar Baby, eres tan linda, que por ti de la calle estoy quitado Baby, me puse pa' ti, porque sé que tú estás pa' mí Créeme, baby, créeme, baby Baby, me puse pa' ti, porque sé que tú estás pa' mí Créeme, baby, créeme, baby Tú me tienes loco, loco, re loco Baby, por ti yo me exploto, por ti con cualquiera choco Yo choco, loco, tú me tienes loco Baby, por ti yo me exploto, por ti con cualquiera choco Choco Esta canción se llama La Habitación 207 Después de la puerta, tú y yo na' más, no mucha gente Exótico Panamá, pa' que me sigan Pa' que no te digan 9797, bebé, oíste Tú sabes todo, Keith Frank This is my game, baby Así es el amor, algo ilógico Tú puedes ser un monstruoso, pero no te pones cómico No te pones, tú puedes ser un monstruoso, pero no te pones